Saludos, sean todos y todas bienvenidas a esta emisión del día de hoy de el matinal de este canal 4sd ojalá hoy es el día mundial se celebra el día mundial de concienciación sobre el autismo que se celebra este año con el lema hacia la autonomía y la determinación que convoca a reivindicar la capacidad jurídica de las personas con autismo esto en nuestro país pues adquiere quizás una dimensión particular no sólo por la considerable cantidad de personas nacidas con este con esta condición sino porque durante prácticamente todo el tiempo ellos han carecido en sentido general de el acompañamiento no sólo de las instituciones del estado que tienen que ver con esto con estos asuntos sino por la sociedad en sentido general hasta el punto de que son marginados recluidos muchos de estos abandonados a la suerte de quienes ciertamente les aman les aman y no les abandonan pero padres amorosos sin los conocimientos y sin las herramientas para poder más que que esto quizás marginar a su prole con estas condiciones por eso con motivo de esta ocasión dice esta revista comercial los centros cae están iluminados o estarán iluminados en el día de hoy de azul a propósito de el compromiso de la primera dama de la república doña cándida montilla de medina pues ha hecho un enviado un mensaje que nosotros en general y queremos compartir ella nos convoca respaldar activamente las campañas en favor del respeto a los derechos y a la dignidad de las personas con cualquier tipo de discapacidad en un mensaje en el mensaje a propósito del día mundial de concienciación sobre el autismo doña cándida se unió al clamor de las sociedades del mundo en favor de la inclusión la tolerancia y la diversidad dijo que a través del centro de atención integral para la discapacidad cae el despacho de la primera dama contribuye al propósito mundial de generar un entorno adecuado y la aceptación de este trastorno para posibilitar la inserción plena y eficaz en la sociedad de quienes pues lo lo padecen destacó que los cae como parte de las políticas de inclusión del gobierno del presidente pues ofrecen atención altamente especializada a niños y niñas de entre 0 y 10 años de edad la población beneficiada ella estima proviene de los sectores sociales más vulnerables diagnosticados contra el torno del espectro autista síndrome de down y parálisis cerebral hoy pues cabe una acompañar a estos congéneres que digamos que padecen ciertamente estas condiciones y cada vez más acompañarlos con el compromiso de hacer todo lo posible donde quiera que uno esté en facilitarle las cosas no sólo a ellos mismos sino también a sus padres a su entorno familiar que asume a su propio costo la carga de de esto que en su momento habría también que plantearse por qué en general a pesar del desarrollo científico parecen ser hoy más que antes y no puedo dar el dato pero siendo yo niño pues conocí personas en esa condición pero realmente eran muy pocos a la vista de uno probablemente esta pre esta pre esta idea no no responda a la verdad pero lo cierto es que ahora por lo menos son más visibles en cualquier caso y uno ve la gran cantidad de padres y de hijos que que van a los calles que demandan los servicios y que naturalmente agradecen los servicios y esto pues hay que destacarlo particularmente en el día de hoy miren queda claro que regresamos de la llamada semana santa o semana mayor en la que extrañamente los humanos pues digamos que celebramos la crucifixión de cristo de una manera correcta vamos a decirlo no no por ejemplo así como como la celebraron la mayoría de todos ustedes impíos y celebrando la crucifixión de cristo porque si a según a según sí lo cierto es que para muchos dominicanos no sólo el asueto que le permite disfrutar de las playas y de los lugares de esparcimiento y demás no sólo los que se desplazaron al interior o del interior hacia acá sino hay que decirlo prácticamente todos nos abocamos a a la tranquilidad disfrute de las ciudades no tan confestionadas a la falta de compromisos o o de trabajo y pues muchos entre los que me encuentro pudimos disfrutar de la sueldo en nuestras casas como de costumbre pues hay hay lo de siempre por ejemplo fíjense cómo es posible no sólo celebrar la crucifixión de cristo que es una cosa insólita pero que acontece 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 desde que al pobre hombre lo crucificado no sólo eso es posible sino que hay todavía quienes aquí pónganme esto aquí si pues al menos oye como es que se cuenta al menos veintidós mueren en asueto de semana santa al menos veintidós yo no sé cómo que se cuentan así la cosa y mucho menos los muertos así digo así digo usted puede celebrar la crucifixión de cristo bueno pues esto lo pueden contar así como si estuvieran contando vaca o algo por el estilo esto es insólito y le voy a explicar por qué digo que es insólito porque entonces esto que dicen son los mismos tienen las mismas informaciones no se sabe de dónde las sacan y varían tanto que hay una de estas revistas comerciales que dice esto son son geniales son los mismos que celebran la crucifixión del pobre hombre mire cómo como lo como lo pone como lo titulan nuestros amigos los periodistas que están aquí deberían darse cuenta de estas cosas los muertos de semana santa cerca de cuarenta no son cuarenta sino cerca de cuarenta porque que esto es insólito uno es al menos veintidós mal contado digamos son las primeras planas de las revistas comerciales al menos veintidós al menos veintidós una clase de titulación que nos dan hoy lunes al menos veintidós y esto cerca de cuarenta cuarenta vaya ustedes a saber lo que es cerca de cuarenta yo quisiera que me explicaran cómo es que cuentan los accidentados los muertos atribuible a esa semana mayor no cuentan la de cristo ni para allá voy a mirar nos cuentan al menos uno tanto o cerca de tanto bueno si pase eso hay que ir a una universidad deberían coger un curso rápido lo cierto es que en general el desplazamiento en cualquier parte del mundo y en cualquier ocasión incluso más allá de todos los dispositivos creado el desplazamiento de 3.5 millones de personas a beber a comer y a viajar por calle carretera la autopista y demás generan generan accidentes asociados a ese intenso desplazamiento de de personas e incluso de todo tipo de vehículos con todo y que se sacan las patadas con todo y que cuarenta mil jóvenes porque hay que decirlo son jóvenes cuarenta mil jóvenes voluntarios en todo el territorio nacional acompañaron a quienes se desplazaron este fin de semana una buena parte que se desplaza en particular como en cualquier otro asociado a a sus municipios de origen a las casas paterna y materna etcétera y habría que destacar probablemente que a propósito del cohe a propósito de los dispositivos creados en general en general estas purulentas revistas revistas comerciales no han tenido más que contar mal una al menos 22 y la otra cerca de 40 y no han tenido más que hablar de la reelección bien grandota que los curas critican xenofobia el odio y el falso patriotismo y rogelio cruz dice que los salesianos lo expulsaron y y de que que el senado da señales no se sabe cómo da señales ese órgano ese poder del estado pero da señales que favorecen la primaria abierta y chiquito Carlos Alvarado barra en elecciones de Costa Rica y los fondos de inversión se expanden en el país lo cierto es que a pesar de los mal contados 22 muertos y de los cerca de 40 estas revistas comerciales no tienen nada que presentarle al país en el día de hoy de tragedia porque si estuviera ahí vaya cosa habría sido porque los hay en esta en particular que se atreven a cerrar el país del Asigún y el país del Asigún al final dice apreciamos el interés de las autoridades por proteger vidas en Semana Santa oigan esto que interesante apreciamos a Kenia por proteger vidas en Semana Santa pero la protección oiganme que cosa tan maravillosa pero la protección debiera ser un propósito de todo el año no Asigún no hay forma de ignorar de ignorar que las autoridades el pueblo la sociedad misma nosotros mismos nos hemos comportado apreciando la vida de nuestros compatriotas con ciudadanos de nuestros amigos de nuestros familiares nadie podrá negarlo porque como siempre hemos dicho es muy difícil negar la realidad como es difícil negarle a Kenia que me brinde el café Santo Domingo que de costumbre se nos brinda aquí en ojalá buen día Kenia como le puede Semana Santa no tuvo ningún accidente no chocó con nadie eso es importante gracias a la familia Perelló y a café Indubán café Santo Domingo por este brindis acostumbrado entonces vemos que a pesar de los azarosos a pesar de los azarosos la sociedad dominicana comienza a sí a dar señales yo no sé si el senado da señales como lo pinche y lo quecha pero yo sí sé que la sociedad dominicana el pueblo dominicano comienza a dar señales de que está dispuesto a acompañar a las autoridades y a eh ajustarse a las disposiciones no sólo de seguridad vial o sino a las disposiciones que en sentido general eh generan un orden un orden público orden social por eso hoy vemos eh que ya la la basura ha dejado de de ser realmente un tema porque entre otras cosas la gente sí sabe que Danilo Medina el presidente de la república Danilo Medina Sánchez contrario a lo que incluso se había dicho eh pues el presidente trabajó ayer no celebró no celebró la crucifixión de Cristo trabajó ayer eh aseguró además ayer que el gobierno va a buscarle una solución al caso del vertedero de Puerto Plata o sea el presidente llega ahí y eh constata que en Puerto Plata presenta unas condiciones deprimentes que no son del agrado de los nativos ni de los visitantes eh el presidente convocó ayer mismo a su despacho en el Palacio Nacional al alcalde eh municipal el señor Walter Musa para que le ofrezca todas las informaciones relacionadas con el proceso de solución al problema que representa este vertedero ahí estuvo el presidente como digo ayer laborando visitando Puerto Plata y asumiendo personalmente el compromiso de eh de participar en la solución de este problema de Puerto Plata eh recuerden ustedes por igual que el presidente la presidencia de la república lanzó una iniciativa se llama dominicana limpia y que hay una serie de acciones encaminadas a resolver los temas de la contaminación ambiental por el mal manejo y eh las incorrectas ubicaciones de eh vertederos que no solo este de Puerto Plata que fue como hacerle un daño a a ese municipio haber permitido eso ahí porque este o no el puerto que se habilitó para Ambarcovi creo que se llama eh para que la llegada de de los cruceristas a Puerto Plata bueno pues ahí que es un punto es la entrada misma independientemente del puerto del puerto de los cruceristas ese vertedero está en la entrada bendita de Puerto Plata ahí fue que se le ocurrió pero además ahí pegadito a la carretera ahí se le ocurrió permitir y operar ese vertedero a quien vaya usted a ver yo no sé a quien quienes los puertoplateños obviamente que tendrán su responsabilidad en esto porque por eso es que hay que ponerse a tono con lo que pasa los pueblos o el dominicano y lo voy a decir como lo dice la gente ah pero el que resulta porque vamos muchos muchos vamos y venimos de eh de los Nueva York de los Nueva York de los Nueva York de los países y dicen oh pero que el dominicano cuando vaya desde que llega al aeropuerto si no es nadando que llega desde que llega al aeropuerto sabe que ahí no puede tirar papeles que ahí no puede escandalizar que ahí no se puede hacer lo que aquí si se puede hacer sin ningún tipo de consecuencia aprenden es como si se quitaran el chip un chip ya yo sucio allá me da la ganaria allá pero aquí ya porque porque la gente cuando hay orden y cuando se ve la importancia de ese orden y la presencia de las autoridades preventivas o punitivas cuando se 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 crean instituciones para esto para garantizar la salud pública para garantizar el orden público etc. la gente se comporta y el dominicano hay que decirlo debemos felicitarnos porque de lo contrario estas revistas comerciales estuvieran destilando sangre y más muertos que no importa si si son cerca de 40 o si son mal contados 22 si como sociedad no hubiéramos asumido este asueto que no la celebración de la crucifixión suponemos otros serían los titulares otros serían los titulares y que no me refiero a este que da cuenta de esta visita ayer del presidente eh que recorrió en general la la ciudad eh llegó sorpresivamente a esta ciudad luego de recorrer la carretera Samananagua 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 para inspeccionar las vías de comunicación Nagua Puerto Plata y posteriormente realizar una parada en el vertedero a cielo abierto que maneja el ayuntamiento en la comunidad de Maggiolo eh estuvo acompañado y dio instrucciones al ministro de obra pública Gonzalo Cartillo de agilizar los trabajos de la construcción de la carretera Puerto Plata Navarrete especialmente el tramo comprendido entre el distrito municipal de Maimón y esta ciudad debido a que la obra no avanza al ritmo esperado el presidente también visitó los distritos municipales de Sabaneta de Yásica y Cabarete estuvo acompañado por su jefe de seguridad general Adán Cáceres Silvestre y otros cuatro miembros de la guardia presidencial de tal suerte que el presidente estuvo trabajando ayer como el primer día y suponemos nosotros que como el que sea en algún momento su último día está también dando señales eso sí es una señal porque uno no sabe lo que es que el senado un órgano que no da señales por ninguna forma tiene que emitir algún tipo de verdad de resolución de declaración oficial dan señales los lo digo hay órganos que dan señales de existencia Pero dan señales los senados, no nos dan señales, aprueban o no aprueban, cosas que discuten para la aprobación o para el rechazo. No, esa sí es una señal, la del presidente, esa, que el día de resurrección está acompañando a la gente que tiene problemas y comunidades que tienen problemas y supervisando personalmente para que no le cuenten o no le hagan cuento el ritmo de las obras. Porque también hay, y no es el caso de sus diligentes funcionarios, pero también hay funcionarios que se hacen de la vista gorda ante los problemas. Porque ese, ese, ese vertedero, insisto, nunca había estado ahí y el que lo autorizó debería estar preso, para decirlo como, siguiendo el estilo de don Hipólito. El que, el que lo autorizó, lo instaló debería estar preso, porque el daño que se le ocasiona a la gente y a las comunidades debería ser penalizado, sea por quien sea. Como deberían estar preso, todo lo que se dedica a tirar su, su porquería, donde se le ocurre, y van y encuentran el primer palo de luz y ahí deciden que ahí hay un, un basurero. Yo no sé, pues le coge con los, con los palo de luz, deberían dejárselo a los perros. No, sacan su funda ahí, pero no frente a su casa, no, no, frente a la de otro. No en el patio de su casa, no, en la calle, ahí es que van a echar su porquería. Y dicho de cualquier forma, no hay peor cosa en la que todos tengan responsabilidad, porque son muy pocos los que, y los veo hasta practicando salud, con una botellita de agua. Y vaya usted a ver a dónde echan la botellita. Y todas, todas las carreteras de este país, penosamente, están llenas de plástico, de plástico. Una cosa que, bueno, hace tanto daño, que ya se sabe, desde hace tiempo, daño a la naturaleza, en particular a la naturaleza, en términos directos, y de manera, claro, está indirecto a los seres humanos. Hay una comunidad, por aquí, por Guatemala, una comunidad que prohibió el plástico. Prohibió el plástico. Y para resolver ese problema, que es un tema constitucional, ciertamente. Que cuando se prohíba, va a tener, se va a tener que aprobar en la Constitución, el no uso del plástico. Que ya lo hacen países desarrollados. Entonces, descubrieron que se puede reciclar. Que se puede organizar o seleccionar, separar una cosa de la otra. Y que tienen muchos usos los depósitos. Pero que además, ellos se conectan con su propio, su cultura de origen. Y desarrollan y convierten cualquier cosa en un macuto, vamos a decirlo así. Porque, ¿qué pretende sustituir la industria del plástico, pero asociada a la fabricación de fundas? O el macuto. El macuto. O el bolso de tela con el que igual usted puede ir al mercado y comprar sus cosas. Usted no tiene, ¿por qué? Usted no está condenado a usar plástico. No, usted está renunciando a la creatividad de la gente, que es inmensa. Que es inmensa la creatividad del pueblo. Para dar respuesta a una necesidad. En este caso, la de cargar los víveres que usted va y compra al supermercado. Que se puede hacer en un bolso que le puede durar años. Años. Y no todos los días tener que estar generando basura de plástico. Tirándola donde quiera por demás y dañando la naturaleza de manera... Y yo, desde aquí, en términos muy personales, hago el llamado a que... A la gente se le cree conciencia... No solo, y qué bueno que lo haga el despacho de la primera dama, de doña Cándida. Que hoy nos llama la conciencia, nos llama la atención con respecto a los autistas. O niños con síndrome de Down y demás. Que recordemos esto hoy, durante todo el día. Que probablemente muchos de ellos no podían estar o no pudieron estar en las playas. Pero llamarle la atención a la gente que disfruta de los balnearios. Y que va a los balnearios a celebrar la crucifixión de Cretos. Recordarle que son de uso público. Y deben acoger a todo el mundo durante todo el año, los días de... Y no solo dominicanos y extranjeros, sino también, perdón, a extranjeros. Es que a este tipo de recursos, como por ejemplo, los de Puerto Plata. O que tiene bellas playas en todo su litoral. A este tipo de recursos hay por igual que cuidarlos. Y las especies que viven en el mar hay que cuidarlas. Y hay que cuidar al pesco torra. Que hay veda, por cierto, del pesco torra. Que esos peces tienen una función en los arrecifes. Porque está todo eso comprobado. Que hay que cuidar nuestras aguas. El agua de nuestros ríos, de nuestros arroyos. Que es buena y va al mar la mayoría. Pero si se contamina. Esa misma agua es la que es contaminada, contamina mares. Y ese plástico que se tira y que va a parar, ya sea cuando llueve o ya sea en el cauce mismo de los ríos, en la desembocadura. Uno nada más tiene que ir a la desembocadura y ver cómo se amontonan todos los plásticos habidos y por haber. Ese plástico resulta ser que si usted quiere comer un pesco torra, probablemente el pesco torra se haya comido ya un par de libras de plástico. Y eso terminará dañando no solo al pesco torra, que hay que protegerlo del posible consumo de plástico. Sino que tenemos que hacer conciencia como sociedad sobre estos temas que hoy realmente son más importantes que los que nos han pretendido presentar en el día de hoy. La sociedad ha tenido un comportamiento que hay que celebrar colectivamente. Estamos dando muestras de civismo. Aunque le cueste a cierta gente reconocerlo. Y el pueblo lo que está haciendo es poniéndose en sintonía con los esfuerzos de su líder, del presidente de la república. Que no celebra nada el domingo o los domingos y en el de ayer menos, sino que va a solucionar problemas. Que no descansa. Cuando la gente ve que hay 40 mil jóvenes haciendo labor de prevención y esto de manera honorífica, por vocación y voluntad de servicio. Cuando la gente ve que hay policía no atracando o no siendo los delincuentes ellos. Cuando la gente ve que se hacen los esfuerzos por todas partes. Celebremos que hayamos tenido entonces un comportamiento cívico como el que ha mostrado el pueblo dominicano en este asueto de Semana Santa. Y permítanme ahora presentarles esta entrevista por el valor que también tiene para seguir trabajando en los temas que gravitan sobre la calidad y condición de vida de los dominicanos y para que veamos los esfuerzos ciertos y para que veamos los esfuerzos ciertos del gobierno para resolverlo. Les quiero compartir con ustedes una reciente entrevista que les realizara Ramón Tejeda Ritt a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud. A propósito de que parte de la cobertura bien dada en estos días fue la cobertura hospitalaria de prevención con respecto a temas con los que de alguna manera se quiso y se aterrorizó a mucha gente. Me refiero al tema este de la disteria por demás. Hablemos entonces con la doctora Altagracia Guzmán Marcelino en una reciente entrevista.